Bueno chicos, bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a empezar con una unidad nueva de física, que es la unidad 3, que es cinemática. Como verán vamos a hacer dos vídeos, uno con respecto a movimiento rectilíneo uniforme y otro con respecto a movimiento rectilíneo uniformemente variado. Creemos que esta es una de las unidades más importantes, así que espero que puedan entender bien el tema y que presten mucha atención. Bueno, comenzamos con el estudio de la mecánica clásica y ustedes se dirán ¿qué es la mecánica clásica? Bien, la mecánica clásica es una rama de la física que estudia el movimiento o reposo de los cuerpos macroscópicos, es decir, dentro de la física van a ver que hay muchas ramas. Nosotras por este momento vamos a estudiar la mecánica clásica. ¿Y la mecánica clásica en qué consiste, o se basa en tres partes? Tenemos la cinemática, la estática y la dinámica. Ahora nosotros vamos a ver la cinemática, pero en los próximos vídeos también vamos a ver estática y dinámica. ¿De qué se encarga la cinemática? Es una rama dentro de la mecánica que estudia el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que lo producen. Ya vamos a ver cuáles son esas causas. La estática, en cambio, es una parte de la mecánica que analiza los cuerpos en estado de reposo, es decir, en equilibrio. Y ahí, en la estática, vamos a analizar las causas que pueden llegar a producir un desequilibrio. ¿Sí? Además, también está la dinámica, que es la parte de la mecánica que sí estudia las causas que producen el movimiento de cuerpos. ¿Bien? Por ahora solamente nos vamos a concentrar en la primera. Entonces, ¿qué es la cinemática? Como dijimos, es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sin considerar las causas que lo producen. ¿Y qué son esas causas? Bueno, son las fuerzas que pueden llegar a producir un movimiento. Si nosotros tenemos esta caja sin que la chica haga fuerza, la caja va a estar en equilibrio. ¿Por qué? Porque toda la suma de sus fuerzas es igual a cero. ¿Sí? Ahora, va a venir esta chica y va a empujar la caja con dirección hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si esta fuerza es muy grande, de hecho, si esta fuerza es más grande que esta fuerza, que es la fuerza de fricción, que es la fuerza que hace la caja para oponerse a esta fuerza, entonces la caja va a empezar a moverse. ¿Sí? Bien. Por ahora, no vamos a estudiar las fuerzas que producen ese movimiento. Solo vamos a estudiar el movimiento de esa caja, sin importarme por qué se produjo ese movimiento. ¿Sí? Entonces, ¿la cinemática de qué se encarga? Bien. La cinemática estudia la trayectoria de esta caja, cuando se está moviendo, ¿sí? En función del tiempo. Y para eso tenemos que definir varios conceptos. Vamos a definir lo que es la distancia, el desplazamiento, la rapidez, la velocidad y, por último, la aceleración. Van a ver que en física distancia y desplazamiento no son la misma cosa, a la vez que rapidez y velocidad no son la misma cosa y ya vamos a ver por qué. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es ¿cómo sé que un cuerpo se está moviendo? ¿Cómo yo puedo identificar a un cuerpo que se está moviendo? Y lo primero que tengo que hacer es definir mi sistema de referencia, ¿sí? Entonces, si por ejemplo acá tenemos un observador y un eje de coordenadas X e Y, ¿sí? Y este observador va a, en un instante igual a supongamos a los 0 segundos, va a sacar una foto al cielo en donde ve que este avión está en esa posición, ¿sí? En esa posición con respecto a quién? Al observador que se sitúa, se sitúa en el origen de coordenadas. Entonces, sacó una foto y vio que el avión está en esa posición, llamémosle posición 0, ¿sí? Al cabo de un tiempo, supongamos a los 5 segundos, va a sacar otra foto al cielo, pero va a ver que el avión con respecto al sistema de referencia, elegido, se movió hasta esta posición, llamémosle posición final, ¿sí? Posición final e inicial y posición final. Entonces, ¿qué ocurrió? Y el avión se movió, es decir, cambió de posición, ¿con respecto a quién? Al observador, es decir, en este caso, con respecto a mi sistema de referencia, ¿sí? Entonces, primero, ¿cómo sé que un cuerpo se va a estar moviendo? Y ¿por qué va a cambiar de posición con respecto al sistema de referencia que yo elija? Entonces, si yo uno, si ahora además el observador sacó una ráfaga de fotos entre la posición inicial y la posición final, y yo uno esos puntos por donde pasó el avión, al unir esos puntos voy a crear una trayectoria, ¿sí? Entonces, la trayectoria del avión es la línea que se obtiene de unir las sucesivas posiciones que el cuerpo ocupó durante su movimiento, ¿sí? Bien, esa trayectoria puede ser de dos formas. Puede ser un movimiento rectilíneo, es decir, que la trayectoria es una línea recta, en el caso en el avión no lo es, ¿sí? ¿Cuándo tendremos una línea recta? Supongamos que tenemos esta corredora que en un instante inicial está a 10 metros, no se logra ver, y en otro instante de tiempo está a 100 metros, pero se movió horizontalmente, ¿sí? Sobre el eje X. Entonces, mi sistema de referencia podría ser solamente el eje de las X, que es lo que vamos a ver en todos los estudios que hagamos, ¿sí? Con respecto a un eje X. Pero también podemos tener movimientos curvilíneos, es decir, que la trayectoria es una línea recta, eh, perdón, la trayectoria es una curva, eh, como por ejemplo el movimiento de un proyectil o de una bala, ¿sí? Al unir las sucesivas, o del mismo avión, al unir los sucesivos puntos obtengo una curva. Por ahora, y en todo el estudio del preuniversitario, vamos a concentrarnos en movimientos rectilíneos, ¿sí? Bien, entonces acá les traje un ejemplo. Supongamos que una piloto de autos conduce su vehículo por una pista recta, ¿sí? Entonces, vamos a marcar que nuestro eje de referencia es el eje X, y si se mueve a la derecha es sentido positivo de las X, ¿sí? La salida del vehículo va a ser mi punto O, o mi origen, ¿sí? De coordenadas. Y mi llegada va a estar a tantos metros, ¿sí? A la vez también identifico un punto 1, ¿sí? Que es la posición que ocupa el vehículo en un instante de tiempo igual a un segundo, ¿sí? Entonces, yo empiezo con mi cronómetro en el punto de origen 0 segundos. Pongo el cronómetro y me ubico en el punto 1, que va a ser al segundo, va a estar en una posición de 19 metros, ¿respecto de quién? Del origen de coordenadas, ¿sí? Pasan tanto tiempo y a los 4 segundos marco el punto 2, que va a estar a 277 metros, ¿de quién? Con respecto siempre a mi sistema de coordenadas, ¿sí? Ahora no miren mucho el dibujito, era lo único que tenían que saber. Entonces, ¿qué necesitamos para estudiar un movimiento rectilíneo? Elegir un sistema de coordenadas, que en este caso, como les dije, es el eje X, con el origen en el punto O, que es la línea de salida, y sentido positivo hacia la derecha, ¿sí? Y además, suponer que el vehículo está representado por un punto, si ustedes ven, y tratarlo como una partícula. Ustedes siempre, por lo menos en este curso, van a estudiar movimiento de partículas. Si ustedes ven, este es un ángulo que está compuesto por muchas partículas. Bueno, nosotros vamos a suponer que la parte delantera, que es un punto de la parte delantera, va a representar lo que vendría a ser a todo el vehículo, ¿sí? Entonces, elegimos un punto de la parte delantera del vehículo para representar el movimiento. Pero, como dice acá, para realizar el análisis de este vehículo en movimiento, debemos conocer otros conceptos también. Bien, entonces, ya tenemos identificado el sistema de coordenadas, y que además, vamos a tratar al vehículo como si fuera una partícula. Bien, vamos a los conceptos que nos interesan. Vamos a ver, desplazamiento y distancia recorrida. Como verán, son dos conceptos que en física son distintos, ¿sí? ¿A qué le llamamos desplazamiento? El desplazamiento es la diferencia entre dos posiciones distintas del vehículo, y es una cantidad vectorial. ¿Qué significa que sea una cantidad vectorial? Que va a ser un vector que contiene módulo, va a tener dirección, y además va a tener sentido. O sea que el desplazamiento puede ser positivo o negativo, ¿sí? Va a tener una dirección y además un módulo. Entonces, el desplazamiento, como dijimos, es la diferencia entre dos posiciones distintas del vehículo, es decir, la posición 2 y la posición 1. Entonces, si yo tengo mi posición 1, recuerden que era los 19 metros, y mi posición 2, los 277 metros. Por lo tanto, el desplazamiento va a ser un vector que vaya desde P1 hasta P2. ¿Y cómo lo saco? Va a ser, ¿cómo saco la magnitud de ese vector? Y van a ser los 277 metros menos los 19 metros, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Entonces, el desplazamiento que hizo el vehículo desde la posición P1 hasta la posición P2 es X2 menos X1, 258 metros. Ahora, estos 258 metros es el módulo del vector, ¿sí? La dirección del vector, como acá la ven, es horizontal, porque el vehículo se está moviendo sobre el eje X. Y el sentido es, me lo da la flecha, ¿sí? El vehículo va desde P1 a P2. Si el vehículo fuera de P2 a P1, el sentido de este vector debería cambiar desde P2 a P1. Y va a tener signo negativo, porque dijimos que si se mueve de izquierda a derecha, va a tener signo positivo. Ahora, si se mueve de derecha a izquierda, va a ser un vector igual que este, pero de distinto sentido, ¿se entiende? Y entonces el vehículo se estará desplazando de P2 a P1. Eso es lo que quería que identificaran, que el desplazamiento es una cantidad vectorial. Ahora, la distancia recorrida es una cantidad escalar y que representa la longitud en el espacio recorrido por el vehículo. En este caso, si el vehículo se mueve de P1 a P2, la distancia recorrida van a ser esos 258 metros, pero ahora va a ser una cantidad escalar, es decir, solo va a ser esos 258 metros, no es un vector, ¿se entiende? Va a ser la cantidad, que son los 258 metros y la unidad, que en este caso son metros, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa? Supongamos que el vehículo va de P1 a P2 y luego pega la vuelta porque se olvidó de cargar nasta y sabe que no va a llegar, entonces de P2 se vuelve a P1. Y yo quiero que me digan la distancia total recorrida. Bien, la distancia total recorrida, como dijimos que era una cantidad escalar y la definimos como la longitud en el espacio recorrido por el vehículo, va a ser 258 metros de ida y 258 metros de vuelta. Pero recuerden que es una distancia y las distancias nunca son negativas. Entonces, yo tengo que sumar esos 258 metros más el valor absoluto de los menos 258 metros, que son los 258 metros con los que se volvió, ¿se entiende? Entonces, ahora lo que voy a hacer es que no me va a importar el signo, yo sé que recorrió 258 metros de ida más 258 metros de vuelta. En total, recorrió una distancia de 516 metros, ¿sí? Las distancias se suman porque son todas cantidades de escalares, ¿sí? Y las distancias nunca son negativas. Ahora, si con este mismo ejemplo les pido que me calculen el desplazamiento total, ¿qué va a ocurrir con el desplazamiento? Como ven acá, voy a hacer 258 metros positivos porque va de izquierda a derecha y yo supuse que de izquierda a derecha era positivo y ahora, por lo tanto, de derecha a izquierda van a ser 258 metros negativos. Ahora sí tengo en cuenta el signo porque son dos vectores de igual magnitud igual dirección pero distinto sentido. Entonces, ¿qué pasa con esos dos vectores? Se van a restar y me van a obtener, voy a obtener un vector nulo. Es decir, la distancia recorrida de P1 a P2 y de P2 a P1 va a ser 516 metros. Pero el desplazamiento va a ser cero. ¿Se entiende el concepto? Espero que sí. Bien, con estos dos conceptos vamos a pasar a otros dos conceptos que dependen de los anteriores que vimos, que acabamos de ver. Entonces, estos conceptos son velocidad media y rapidez media. Dijimos que cuando el vehículo se desplazaba de P1 a P2 teníamos un desplazamiento de 258 metros. Pero, ¿en qué tiempo ocurrió eso? Porque yo puse, cuando arrancó la carrera yo puse mi arranqué mi tiempo en T igual a cero. Al segundo, para el cronómetro y digo, bueno, a los un segundo el vehículo se ubicaba en esta posición. Estaba a los 19 metros. Entonces, el tiempo para la posición 1 es un segundo. Luego, siguió el cronómetro, siguió el cronómetro hasta los 277 metros donde volví a apretar el cronómetro y me salió que en esa posición se encuentra a los 4 segundos de haber arrancado desde acá. ¿Se entiende? Entonces, el lapso de tiempo entre P1 y P2 va a ser el tiempo en la posición 2 que son los 4 segundos menos el tiempo en la posición 1 que es 1 segundo. Es decir, el delta T o el lapso de tiempo entre P1 y P2 son 3 segundos. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se denomina velocidad media? Y presten mucha atención acá. La velocidad media es el desplazamiento sobre el tiempo que tardó en hacer ese desplazamiento. ¿Sí? Serían los metros en este caso. Acuerden que recuerden que en el sistema internacional el desplazamiento era en metros y el tiempo en segundos. ¿Sí? Entonces, el desplazamiento que era la posición 2 que son los 277 metros menos la posición 1 que son los 19 metros. Ahora, ¿dividido qué? Y el tiempo transcurrido entre P1 y P2 que son los 4 segundos menos los 3 segundos que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, me va a quedar 258 metros que es el total de hacer esta diferencia dividido los 3 segundos. Es decir, que voy a obtener una velocidad media en el tramo desde P1 a P2 de 86 metros por segundo. Es decir, desde P1 a P2 obtengo una velocidad media y recuerden que es una velocidad media de 86 metros por segundo. Ahora, si ustedes se fijan, la velocidad media acá dice que es una cantidad vectorial. Es decir, que va a tener módulo, dirección y sentido. ¿Módulo cuál va a ser? Esos 86 metros por segundo. ¿Dirección? si el desplazamiento es de P1 a P2 que es de izquierda a derecha, la velocidad también será de izquierda a derecha. Se está moviendo con una velocidad en sentido positivo hacia la derecha. ¿Sí? y qué dirección va a tener y siempre horizontal. ¿Se entiende? ¿Y por qué decimos que es una cantidad vectorial? Porque si ustedes se fijan, estamos haciendo desplazamiento que es una cantidad vectorial dividido el tiempo que el tiempo es una cantidad escalar. ¿Sí? resultado otro vector. Ojo con eso. ¿Sí? Bien. Ahora ustedes dirán bueno ¿y qué diferencia hay entre la rapidez media? La velocidad media consideraba el desplazamiento que era un vector. La rapidez media es la medida de qué tan rápido viaja un objeto. No me importa hacia dónde. Entonces voy a utilizar lo que era la distancia recorrida. ¿Sí? Si yo a la distancia recorrida lo divido por el tiempo que transcurrió en recorrer esa distancia voy a obtener la rapidez media. Y si ustedes se fijan acá la diferencia es que la velocidad primero que se ha puesto con mayúscula y el palito arriba que significa que es un vector lo mismo que el desplazamiento. En cambio acá la rapidez se simboliza con b minúscula m de media rapidez media y sin el palito porque no es un vector es una cantidad de escalar. ¿Sí? Entonces es la distancia total recorrida dividido el tiempo transcurrido. Como nosotros habíamos dicho que ahora vamos a considerar que ese vehículo se movió de P1 a P2 y de P2 a P1 la distancia total recorrida eran los 516 metros. Ahora de P1 a P2 se tardó 3 segundos y de P2 a P1 otros 3 segundos más o sea que sería el tiempo transcurrido sería 3 más 3 6 y si ustedes se fijan en este caso la velocidad media va a ser igual que perdón la rapidez media va a ser igual que la velocidad media ¿sí? En este caso. Entonces es una medida de qué tan rápido viaja el objeto ¿sí? no me interesa solamente me está diciendo qué tan rápido va no me dice ni en qué dirección ni en qué sentido ¿sí? Es un escalar bien ahí se me chanfrió un cuadradito sabiendo estos dos conceptos de velocidad media y rapidez media vamos a conocer otros dos conceptos que son la velocidad instantánea y la rapidez instantánea bien la velocidad media y que les quede bien marcado anótelo con resaltador amarillo la velocidad media mide la velocidad en un intervalo de tiempo es decir entre un tiempo t1 y un tiempo t2 la velocidad instantánea bueno acá tenemos que la velocidad media se mide en un intervalo de tiempo que es este delta t así que es t2 menos t1 entre dos posiciones ¿sí? ahora para describir mejor el movimiento con mejor detalle necesitamos definir la velocidad en cualquier instante específico del tiempo es decir en un tiempo exacto por lo tanto la velocidad instantánea es la velocidad obtenida en un tiempo específico es decir instante a instante no en un intervalo de tiempo sino en un tiempo específico quiero que se entienda el concepto porque dentro de este concepto surge la definición de velocidad instantánea que es si ustedes se fijan esto acá que tenemos acá este cociente es la velocidad media ¿sí? y esto que tenemos acá no quiero que se enrosquen tanto porque es algo que se ve en primer año de la facultad de ingeniería que es el límite ¿sí? esto se simboliza como de la siguiente forma la velocidad instantánea ¿sí? es el límite de cuando el delta tiempo tiende a cero ¿sí? el límite de cuando la velocidad media de la velocidad media el delta t tiende a cero básicamente ¿qué quiere decir todo esto? vieron que de la velocidad media nosotros tenemos un intervalo de tiempo esto que se simboliza como delta t tiende a cero es que este delta t se va haciendo cada vez más chiquito es decir para que este delta t se haga cada vez más chiquito este t2 se va a ir acercando cada vez más a t1 entonces como se va a ir acercando cada vez más a t1 yo podría obtener la velocidad instantánea en el tiempo t1 ojo con esto se va a acercar a t1 pero nunca va a ser t1 a ver no es algo con lo que se tienen que enroscar porque todavía no conocen conceptos de límite les traigo la definición y lo único que necesitan saber ahora es que la velocidad media se saca en un intervalo de tiempo y la velocidad instantánea en un tiempo específico es decir instante a instante entonces la velocidad media la velocidad instantánea también es una cantidad vectorial porque proviene viene de la velocidad media que habíamos dicho que era una cantidad vectorial por lo tanto la velocidad instantánea también lo es y acá tenemos algunas definiciones que están en el libro de física Sears por si lo quieren leer dice que la velocidad instantánea es el límite de la velocidad media es el límite de la velocidad media conforme el intervalo de tiempo se acerca a cero tiende a cero pero no es cero o otra definición es que la velocidad instantánea es la tasa instantánea de cambio de la posición con respecto al tiempo es el cambio de la posición con respecto al tiempo definiciones que están en el SIES si las quieren leer y profundizar un poco más ¿qué pasa con la rapidez instantánea? es lo mismo nos basamos en la rapidez media pero recuerden que la rapidez era una cantidad escalar y mide la rapidez media en un intervalo de tiempo ahora la rapidez instantánea generalmente se suele usar la rapidez de un objeto en un momento específico entonces se define a la rapidez instantánea como la rapidez obtenida en un tiempo específico instante a instante es el mismo concepto nada más que ahora vamos a tener una cantidad escalar es la única diferencia que tienen que saber entre velocidad instantánea y velocidad media y rapidez instantánea y rapidez media bien pueden hacer una pausa ahora tómense un cafecito que vamos a arrancar con movimiento conociendo ya las bases las definiciones vamos a arrancar con movimiento rectilíneo uniforme bien para el movimiento rectilíneo uniforme vamos a como sabemos que es un movimiento rectilíneo sabemos que es un movimiento que sigue una trayectoria recta si es decir que está caracterizado por tener una velocidad constante a ver es un movimiento rectilíneo es decir que su trayectoria es una línea recta y es uniforme y en este caso es uniforme porque la velocidad de ese cuerpo va a ser constante o sea que el móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales es decir la velocidad que es la velocidad instantánea que en este caso nosotros porque no nos concentramos mucho en la definición de velocidad instantánea y velocidad media porque en todos los casos que nosotros vamos a ver la velocidad instantánea va a ser igual a la velocidad media no siempre no ocurre siempre son casos especiales entonces definimos como la velocidad va a ser el cambio de la posición con respecto al tiempo entonces el cambio de la posición era el desplazamiento era x2 menos x1 sobre t2 menos t1 esta velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme va a ser constante va a ser un número que no va a cambiar en el tiempo es decir yo agarro el auto y me muevo a 20 kilómetros por hora y en todo el trayecto me muevo a 20 kilómetros por hora sin cambiar mi velocidad ¿se entiende? ese es el concepto entonces de esta ecuación esto que significa constante recuerden que es como si fuera 20 kilómetros por hora ¿sí? es como si fuera un número bien de esta ecuación vamos a despejar esta posición 2 ¿sí? para ver que nos queda entonces la velocidad es igual a x2 menos x1 sobre t2 menos t1 entonces para despejar x2 lo que tenemos que hacer es este t2 menos t1 que está dividiendo lo vamos a pasar para el otro lado multiplicando entonces nos va a quedar que la velocidad por el delta tiempo va a ser igual al delta x el delta x era x2 menos x1 ahora lo único que tengo que hacer es pasar este x1 que está restando sumando para este lado ¿sí? entonces obtengo lo que se llama la ecuación horaria del MRU que es la ecuación de la posición ¿lo ven? de la posición con respecto al tiempo ¿y por qué con respecto al tiempo? porque según el tiempo que transcurra como esta es una cantidad constante que no va a variar entonces este va a ser un número fijo supongamos 20 kilómetros por hora a medida que yo le vaya cambiando el tiempo transcurrido y mi posición inicial voy a obtener a dónde en qué posición me encuentro ¿sí? entonces encontramos nuestra primera ecuación que es la ecuación horaria del MRU a este x2 en vez de ponerle x2 le puse x que va a ser mi posición final va a ser igual a qué a mi x1 que acá le puse como x0 ¿sí? entonces mi posición final va a ser igual a mi posición inicial más la velocidad por t menos t inicial ¿sí? esta es la ecuación que van a usar para el MRU ¿bien? entonces acá le pusimos un ejemplo vemos el siguiente ejemplo dos móviles A y B parten de la misma posición inicial en x0 o sea su posición inicial es un metro con una velocidad constante el primer vehículo su velocidad es 5 metros por segundo y el segundo vehículo su velocidad es 2 metros por segundo calcular la posición del móvil A y del móvil B a los 2 segundos y la posición y su velocidad a los 3 segundos entonces acá les hice un dibujito volvamos a leer el problema dice dos móviles A y B parten de la misma posición inicial o sea parten desde un metro un metro con respecto ¿a quién? a mi posición de referencia que es el punto ¿sí? o sea supongamos que yo estoy acá y los autos que van a iniciar una carrera están a un metro desde donde yo estoy situado ¿sí? esa va a ser la posición inicial de ambos autos ¿sí? y en en este momento cuando están a un metro mío inicio el cronómetro como no me indican que mi tiempo inicial es tanto yo tengo que suponer que mi tiempo inicial son los 0 segundos ¿sí? ¿y qué otro dato me da? que la velocidad es constante en el tiempo ¿sí? que no va a cambiar y la del auto A es de 5 metros por segundo y la del auto B es 2 metros por segundo me he equivocado acá disculpa ¿sí? es 2 metros por segundo entonces dice calcular la posición de cada móvil a los 2 segundos es decir mi tiempo inicial es 0 inicia mi cronómetro los autos se empiezan a mover y a cambiar de posición ¿sí? quiero saber a los 2 segundos en qué posición se va a encontrar el vehículo A y en qué posición se va a encontrar el vehículo B entonces utilizo esta ecuación digo que la posición del vehículo A a los 2 segundos va a ser la posición inicial más la velocidad por el delta tiempo ¿sí? entonces ¿qué me queda? la posición inicial ¿cuál era? 1 metro ¿sí? más la velocidad que son 5 metros por segundo por el delta tiempo que sería el tiempo final que es a los 2 segundos menos el tiempo inicial que yo supuse ser entonces planteo la ecuación y me queda que la posición del móvil A que es el auto azul a los 2 segundos de haber iniciado la carrera son 11 metros ¿sí? 11 metros respecto de quién desde donde yo estoy parada es mi sistema de coordenadas desde mi origen de coordenadas ¿sí? bien con el móvil B ocurre lo mismo vuelvo a usar la misma fórmula y me queda el móvil B estaba cuando en la posición inicial a un metro del origen ¿sí? pero su velocidad es 2 metros por segundo ¿sí? y yo lo quiero quiero saber la posición final a los 2 segundos entonces hago 2 segundos menos 0 segundos y me queda que la posición del B a los 2 segundos como va más lento que el móvil A va a ser a los 5 va a estar situado 5 metros con respecto a mi origen de coordenadas ¿sí? entonces ¿quién va a ganar la carrera? y el móvil A porque si se sigue moviendo con esta velocidad y si este se sigue moviendo con esta velocidad y no se apura y va a perder ¿se entiende? entonces ya encontré la posición de cada uno de los móviles a los 2 segundos y además me pide la velocidad de cada uno de ellos a los 3 segundos como acá dice que la velocidad es constante la velocidad va a ser siempre la misma independientemente del tiempo en el que yo me encuentre entonces la velocidad ambos van a conservar la velocidad a los 3 segundos que va a ser la misma con la que iniciaron ¿sí? este es un caso típico de MRU ¿sí? la velocidad es constante bien ahora vamos a verificar lo que pasó en el punto anterior porque siempre acompañado de todo tiene que ir un gráfico ¿sí? vimos que la ecuación de la posición está en función del tiempo ¿y cuándo vimos eso? ustedes se preguntarán en la ecuación horaria del MRU si ustedes se fijan tengo x es igual a x inicial más velocidad por tiempo la posición está en función del tiempo ¿y por qué está en función del tiempo y no de la velocidad? porque la velocidad es constante ¿sí? y a medida que yo vaya cambiando el tiempo va a ir cambiándome la posición esto si ustedes recuerdan la unidad pasada de matemática vimos funciones lineales si ustedes ven la función de punto pendiente no sé si se recuerdan era una ordenada al origen una pendiente ¿sí? y la variable x en este caso la variable x va a ser reemplazada por nuestro tiempo y ahora la variable que va a estar sobre el eje de ordenada va a ser x en vez de y ¿sí? si se acuerdan la punto pendiente era y es igual a b más m por x o m por x menos x1 que es exactamente esta misma expresión entonces si nosotros suponemos que el tiempo inicial son 0 segundos esto lo puedo sacar de la ecuación y me queda que la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo y vemos que es una función lineal donde la pendiente que era m ahora va a ser la velocidad y la ordenada al origen va a ser nuestra posición inicial entonces de las dos ecuaciones que habíamos obtenido de los móviles a y b era posición inicial un metro más velocidad que eran cinco metros por segundo por el tiempo y para el móvil b un metro de posición inicial más velocidad inicial por el tiempo vamos a graficar en función del tiempo la posición en función del tiempo entonces ¿se acuerdan cómo era? la ordenada al origen es uno entonces nos situamos en la ordenada igual a uno y me muevo para el móvil A desde acá cinco hacia arriba ¿sí? sería uno dos tres cuatro cinco y uno hacia la derecha o mejor dicho y ahí podemos trazar la posición con respecto al tiempo del móvil A o también como vimos dijimos que a los dos segundos el móvil A se iba a encontrar a los once metros entonces ese punto a los dos segundos está a once metros ese punto ese punto pertenece a la recta posición con respecto al tiempo del móvil A entonces puedo unir la ordenada al origen con ese punto y obtengo la posición la posición que está sobre el eje de ordenadas con respecto al tiempo que está sobre el eje de abscisas del móvil A lo mismo hago con el móvil B ¿sí? dijimos que a los dos segundos el móvil B iba a estar a los cinco metros desde el origen ¿sí? entonces a los dos metros cinco a los dos segundos va a estar a los cinco metros y además también pasa por uno porque tiene ordenada igual a uno entonces trazo la recta y esta es la posición la gráfica de posición con respecto al tiempo del móvil B ¿sí? entonces como verán la posición con respecto al tiempo en MRU va a ser una línea recta que va a estar definida por esta ecuación ¿sí? ahora la 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 gráfica de la velocidad porque acá estamos haciendo posición con respecto al tiempo ahora la gráfica de la velocidad en vez de poner posición acá ponemos velocidad con respecto al tiempo va a ser siempre una recta horizontal ¿por qué? porque en MRU estamos teniendo en cuenta de que la velocidad es constante en el tiempo o sea no va a cambiar nunca para el móvil habíamos dicho que era cinco metros por segundo entonces es cuestión de ubicar cinco metros por segundo y trazar una línea recta para el móvil A y para el móvil B va a ser dos metros por segundo es una línea recta con ordenada al origen en dos ¿sí? línea horizontal ¿sí? entonces ya saben que para MRU la gráfica de la posición con respecto al tiempo es una línea recta con pendiente y ordenada y la gráfica de la velocidad con respecto al tiempo es una línea recta pero que es horizontal y que se mantiene constante en el tiempo ¿sí? bien vamos a casos típicos que son los problemas de encuentro ¿qué son los problemas de encuentro en física? es un problema donde se trata de determinar la posición e instante en que se encuentran dos móviles ¿qué quiere decir esto? a ver si encontramos el ejemplo bueno todavía no lo marcamos a ver acá entonces yo voy a tener un móvil A supongamos y un móvil B que van a ir en direcciones contrarias o a veces van en la misma perdón en sentidos contrarios pero a veces pueden ir en el mismo sentido y uno trata de alcanzar al otro ¿sí? en eso consisten los problemas de encuentro en este caso tenemos un móvil A que se mueve en dirección hacia la derecha y un móvil B que se mueve en dirección hacia la izquierda ¿sí? en algún momento estos dos móviles se van a encontrar en algún lado ¿sí? bien entonces supongamos que un móvil A y otro móvil B tienen las siguientes características acá les dice que la posición inicial del móvil A son los 0 metros entonces a los 0 metros se encuentra la posición inicial del móvil A que tiene una velocidad de 100 kilómetros por hora la velocidad inicial son 100 kilómetros por hora ¿en qué dirección? dirección positiva o sea se mueve a 100 kilómetros por hora hacia la derecha ¿sí? porque yo supuse que mi dirección positiva es hacia la derecha y que mi tiempo inicial o sea empieza a moverse a las 10 horas de que yo tomé el cronómetro ¿sí? a las 10 horas el móvil A empieza a moverse o sea que mi tiempo inicial ya no es 0 es 10 ¿sí? el móvil B se encuentra a 400 kilómetros o sea esa es mi posición inicial ¿con respecto a qué? a mi posición de origen o sea el móvil B está inicialmente a 400 kilómetros del origen ¿sí? y tiene una velocidad y fíjense acá de menos 50 kilómetros por hora menos 50 significa que va a 50 kilómetros por hora pero en el sentido inverso al que yo puse como positivo es decir va a ir de derecha a izquierda ¿sí? es por eso que se le pone el signo negativo y tengan cuidado con ese signo porque si no lo ponen en las ecuaciones va a estar mal les va a salir cualquier otra cosa ¿sí? y este móvil B empieza a las 11 horas ¿sí? su tiempo inicial entonces debo encontrar el punto en donde se encuentran el móvil A y el móvil B bueno entonces cuando se encuentren van a tener la misma posición ¿sí? cuando estos móviles se encuentren en algún punto entre 0 y 400 kilómetros vamos a vamos a obtener la misma posición ¿sí? por lo tanto necesitamos las ecuaciones de posición de XA y XB recuerden que la posición era posición inicial más velocidad por tiempo menos tiempo inicial ¿sí? entonces la posición del objeto A en cualquier instante de tiempo va a ser los 0 y acá van a ser 0 kilómetros ¿sí? de acá en adelante creo que hemos tenido un error con eso sepan disculparnos son muchas las ecuaciones entonces va a ir de 0 kilómetros que es la posición inicial más la velocidad inicial que son 100 kilómetros por hora por el tiempo menos el tiempo inicial que son las 10 horas si no pongo el tiempo inicial voy a estar considerando que arrancó el vehículo arrancó a las 0 horas y eso es incorrecto porque me están dando otra información ¿se entiende? bien y la posición del B son los 400 kilómetros que es mi posición inicial más la velocidad pero recuerden que la velocidad en este caso es negativa ¿sí? entonces va a ser menos 50 kilómetros por hora por el tiempo menos el tiempo inicial del objeto B que arrancó a las 11 horas ¿sí? como dijimos nosotros queremos el punto en donde se encuentran es decir el punto en donde A y B tienen la misma posición entonces lo que tengo que hacer ahora es igualar las posiciones ¿para qué igualo las posiciones? para encontrar el tiempo en donde se van a encontrar si igualo esto igualo esto me queda esto esta expresión igual a esta expresión ¿sí? entonces vamos a desarrollarlo un poco tengo 0 kilómetros recuerden que eran 0 kilómetros más 100 kilómetros por hora por T menos 10 10 horas igual a 400 kilómetros menos 50 kilómetros por hora por T menos 11 horas ¿sí? entonces ¿qué tengo que hacer? debo despejar el tiempo y ese tiempo va a ser el tiempo en el que el móvil A y el móvil B se van a encontrar entonces lo que tengo que hacer es distributiva estos 100 kilómetros por hora multiplicarlo por el tiempo y multiplicarlo por el tiempo final o el tiempo de encuentro ¿sí? y además también multiplicarlo por las menos 10 horas ¿sí? entonces va a ser lo mismo tengo que hacer con estos 50 kilómetros por hora por T y por menos 11 horas entonces ¿cómo me queda? 100 por T 100 T ¿sí? si menos porque acá es más por menos menos 100 por 10 ¿sí? igual a los 400 kilómetros de nuevo menos 50 kilómetros por hora por tiempo menos por menos más 50 por 11 horas ¿sí? entonces desarrollando ¿qué nos va a quedar? acá nos va a quedar 100 por T 100 T ¿sí? 100 por 10 van a ser 1000 y esta hora se me va con esta hora por lo tanto solo me quedan los kilómetros van a ser menos 1000 kilómetros igual a 400 kilómetros menos 50 kilómetros por hora por tiempo más estos 50 kilómetros por hora por 11 horas se van a ir las horas con las horas y me va a quedar 550 kilómetros entonces ahora lo que tengo que hacer es juntar las expresiones con el tiempo de un lado que son esta y esta y las expresiones con los kilómetros del otro entonces ¿cómo me va a quedar? este menos 50 kilómetros por tiempo lo paso para el otro lado sumando y este menos 1000 kilómetros lo paso sumando para el otro lado entonces nos va a quedar 100 más 50 150 kilómetros por hora por el tiempo y acá va a quedar 500 kilómetros más 550 kilómetros más 1000 kilómetros son 1950 kilómetros ahora lo que tengo que hacer es despejar el tiempo entonces tengo que pasar todo esto dividiendo cuando lo paso dividiendo van a ver que estos kilómetros con estos kilómetros se van y esta hora pasa al numerador entonces me queda 1950 dividido 150 me queda que el tiempo va a ser igual a 13 horas ¿qué me está indicando esto? que el móvil A y el móvil B se van a encontrar a las 13 horas de haber iniciado el cronómetro ¿sí? o es decir a las 3 horas de que arrancó A porque recuerden que A había arrancado a las 10 horas a las 13 horas se encontraron es decir que 3 horas después de que arrancó A se va a encontrar el móvil A con el móvil B ¿sí? entonces lo que obtuve acá es el tiempo de encuentro pero además del tiempo de encuentro yo les había dicho que quería encontrar la posición en donde se van a encontrar sí se van a encontrar a las 13 horas ¿pero en qué posición? bueno entonces ¿qué tengo que hacer? con ese dato de las 13 horas voy a reemplazar ese tiempo igual a 13 en la posición inicial de la posición del móvil A o en la posición del móvil B en cualquier caso me tiene que dar lo mismo porque es la posición de encuentro ¿sí? o sea si yo lo reemplazo en esta ecuación o lo reemplazo en esta ecuación ambas ecuaciones me deben dar igual porque es la posición de encuentro entonces reemplazando en ambas ecuaciones voy a obtener que la posición de encuentro va a ser a los 300 kilómetros es decir se van a encontrar a los 300 kilómetros y en un tiempo de 13 horas 13 horas desde haber iniciado el cronómetro ¿se entiende? y 300 kilómetros ¿desde dónde? desde el origen de coordenadas ¿estamos de acuerdo? si hay dudas vamos a repasar muchos ejercicios de esto porque son típicos ejercicios de examen ¿sí? así que quédense tranquilos los móviles A y B se encuentran a los 300 kilómetros del origen ¿sí? acá se van a encontrar ahora se van a encontrar no significa que van a chocar ni nada el móvil B se va a seguir desplazando para allá y el móvil B se va a seguir desplazando para la derecha ¿sí? pero en ese punto van a tener la misma posición vamos con dos últimos temas que deben saber que son casos especiales que también se toman como ejercicios muy seguidos que es calcular la velocidad media de dos tramos que duran igual tiempo y después vamos a calcular la velocidad media en dos tramos que tienen igual distancia ¿sí? con estas dos cerramos por ahora el el video con respecto a MRU ¿sí? entonces como dice acá otro tema interesante es evaluar la velocidad media en un movimiento compuesto por dos MRU sucesivos pero que no son iguales a distintas velocidades en los dos tramos entonces vamos a tener un móvil que en un tramo de tres horas viaja a una velocidad constante de 40 kilómetros por hora luego ese mismo móvil otras tres horas más por eso dice duran igual tiempo ¿sí? otras tres horas más ahora viaja a 20 kilómetros por hora ¿sí? entonces ¿cómo calculamos la velocidad media entre esos dos tramos? entre el tramo uno que son tres horas y el tramo dos que también son tres horas ¿sí? entonces para calcular la velocidad media debemos calcular el espacio total recorrido y dividirlo por el tiempo total empleado ¿qué quiere decir esto? si nosotros graficamos la velocidad con respecto al tiempo dijimos que en MRU la velocidad va a ser una recta horizontal constante entonces voy a marcar el tiempo en horas en este caso y la velocidad en kilómetros por hora ¿sí? si me piden en tiempo en segundos tendré que convertir estas tres horas en segundo y la velocidad en metro por segundo en vez de kilómetro por hora es por eso que nos sirven las unidades de la primera unidad de física ¿sí? bien entonces este tramo que es el tramo azul o celeste va a ser el tramo que voy a llamar tramo 1 ¿sí? el tramo 1 va a ir de 0 horas a 3 horas y me dice que el vehículo entre esas primeras 3 horas se movió a 40 kilómetros por hora ¿sí? luego a las 3 horas cambia su velocidad y va a seguir con 20 kilómetros por hora ¿hasta cuándo? hasta las 6 horas porque eran tramos iguales de tiempo ¿sí? entonces bien ahora ¿cómo saco lo que se desplazó en el tramo 1 y lo que se desplazó en el tramo 2? nosotros sabemos que la velocidad era distancia sobre tiempo ¿sí? entonces si despejamos de esa ecuación la perdón desplazamiento sobre tiempo si nosotros despejamos de esa ecuación el desplazamiento nos queda la velocidad por el tiempo me va a dar lo que se desplazó en ese tramo es decir en el tramo 1 que iba a 40 kilómetros por hora lo multiplico por esas 3 horas se me van las horas con las horas y me queda 40 kilómetros por 3 son 120 kilómetros eso es lo que se desplazó en el primer tramo para el segundo tramo hacemos lo mismo nada más que ahora la velocidad va a ser 20 kilómetros por hora y también se desplazó 3 horas más en total el desplazamiento del tramo 2 fueron de 60 kilómetros entonces ¿qué me dice ahora que tengo que hacer para sacar la velocidad media en dos tramos que duran igual tiempo? me dice que la velocidad media va a ser el delta t el delta desplazamiento total que va a ser la suma del desplazamiento 1 más el desplazamiento 2 dividido el delta t total que va a ser el desplazamiento el tiempo transcurrido 1 y el tiempo transcurrido 2 ¿sí? entonces ¿cuánto se desplazó en el primer tramo? 120 kilómetros 120 kilómetros y le sumo los otros 60 kilómetros del tramo 2 y lo divido por la cantidad de horas totales que son 3 horas más 3 horas 6 horas en total ¿sí? la velocidad media entre estos dos tramos el tramo 1 y el tramo 2 va a ser de 30 kilómetros por hora entonces la velocidad media el vehículo va a ir a una velocidad media de 30 kilómetros por hora entre el tramo 1 y el tramo 2 ¿sí? bien por último nos queda ver este tema que es la velocidad media pero ahora en vez de tener tiempos iguales tenemos distancias iguales es decir aquí la situación es distinta el móvil recorre una determinada distancia L ¿sí? a una velocidad de 40 kilómetros por hora y luego recorre esa misma distancia otra distancia igual L pero ahora una velocidad de 20 kilómetros por hora entonces para calcular la velocidad media debemos expresar todo en función de la distancia recorrida L entonces sabemos que el desplazamiento 1 es L y el desplazamiento 2 es L también y sabemos que la velocidad media es el desplazamiento sobre el tiempo y no tenemos el tiempo porque dijimos que acá lo que son iguales son los desplazamientos entonces vamos a despejar el tiempo de esta ecuación y nos va a quedar como si despejamos el tiempo lo pasamos para la izquierda ¿sí? y el va a quedar multiplicándose con la velocidad media y luego la velocidad media la pasamos dividiendo hacia el otro lado nos quedará para el tramo 1 que va a ser el desplazamiento dividido la velocidad media del tramo 1 me va a dar el tiempo 1 ¿sí? entonces el desplazamiento 1 es L ¿L qué? L kilómetros por hora ¿sí? no sabemos cuánto es ese L dividido la velocidad media del tramo 1 como es constante y siempre es la misma es 40 kilómetros por hora simplificando los kilómetros con los kilómetros y el ahora pasa al numerador nos va a quedar que el tiempo del tramo 1 va a ser L sobre 40 horas por ahora lo vamos a dejar así ¿sí? para el tiempo 2 hacemos lo mismo nada más que ahora la velocidad va a ser 20 kilómetros por hora o sea que el tiempo 2 tiempo del tramo 2 va a ser L sobre 20 horas ahora que tenemos esto planteamos que la velocidad media entre los dos tramos va a ser el desplazamiento total que va a ser la suma de los dos desplazamientos dividido el delta t total que va a ser la suma de los dos tiempos delta t 1 más delta t 2 entonces ¿qué nos va a quedar? delta x es delta x 1 más delta x 2 que en este caso es L más L porque recorden distancias iguales dividido el tiempo total 1 y el tiempo total 2 que los expresamos también en función de L ¿se acuerdan que era L sobre 40 del tramo 1 y L sobre 20 del tramo 2? bien entonces ¿qué nos quedó en el numerador? L más L 2L y acá lo que hacemos es factor común ¿sí? porque no podemos no podemos hacer distributiva respecto a una división entonces factor común entre 40 y 20 elegimos el 40 que es el más grande 40 dividido 40 1 por L L 40 dividido 20 2 por L 2L en total nos queda acá abajo que es 2 3L sobre 40 horas porque siempre estamos hablando de horas ¿sí? entonces lo que voy a hacer ahora es puedo simplificar ahora esta L con esta L ¿sí? y este 40 que está dividiendo acá con este 40 lo paso hacia arriba ¿sí? y este 3 queda abajo entonces me queda 2 por 40 dividido 3 kilómetros por hora porque siempre estoy hablando de una velocidad ¿sí? son 80 sobre 3 kilómetros por hora que es aproximadamente 26,7 kilómetros por hora entonces la velocidad media de dos tramos que tienen igual distancias en este caso son 26,7 kilómetros por hora ¿sí? la velocidad media entre esos dos tramos ¿sí? estos son dos casos específicos que que vamos a ver y que pueden llegárselos a tomar en los examen por ahora eso es todo y los espero para el próximo video de MRV ¿sí?